Ahora sí, diputado Esper tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Qué es un deudor alimentario, siendo un deudor alimentario definido como alguien que de manera deliberada no provee del sustento de sus hijos? Yo diría, y me hago cargo, desde mi punto de vista es un ser directamente execrable, traer una vida al mundo y no hacerse cargo de él, es impropio de alguien que se considera ser humano directamente. Entonces, de mi punto de vista, para un deudor alimentario caben los peores calificativos, porque no hacerse cargo de la vida que uno trajo a este mundo sea voluntaria o no tan voluntaria. Ahora bien, nosotros en esta casa no estamos para impartir justicia, sino para legislar, para producir leyes. Y temo decirles, queridos colegas, que nuevamente estamos a punto de sancionar una ley, de ser el voto en general afirmativo sobre esta ley, una ley que colisiona con otras, y yo diría que en este caso es directamente inconstitucional. Y me voy a explicar. La Constitución, en su artículo 75, inciso 12, establece muy claramente que los códigos de fondo son atribución del Congreso Federal. Y de artículo 121, en conjunción con el artículo 75, inciso 12, queda para las provincias los códigos procesales. Y la naturaleza de este proyecto de ley es de naturaleza procesal. Por lo tanto, no corresponde a este Congreso Nacional legislar en materia procesal, porque estamos violando la Constitución, nuestra ley de leyes. No podemos sancionar leyes que colisionen con otras, y menos aún que sean abiertamente inconstitucionales, como es esta, como es el impuesto a las ganancias, repito, como es el impuesto a los bienes personales, repito, que son facultades de las provincias. Artículo 75, inciso 2 de la Constitución. Repito, este proyecto rompe con el sistema federal. Si bien las intenciones son loables para perseguir a los deudores alimentarios, lo cierto es que su naturaleza jurídica, repito, al ser procesal y de derecho procesal, ya está reservado a las provincias por imperio. Muchas provincias ya tienen su registro provincial de similares características. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires ya tiene su registro de deudores alimentarios creado por la ley 269. La provincia de Corrientes también tiene el suyo, creado por la ley 5.448. La provincia de Córdoba también tiene su registro de deudores alimentarios creado por la ley provincial 8.892. Además, entiendo que la modalidad que plantea este proyecto de ley puede ser contraproducente para la atención del niño, porque básicamente casi le impide o le complica muchísimo al deudor alimentario generar dinero, al impedirle abrir cuentas bancarias, abrir sociedades comerciales, sacar registro de conducir, etc. Creo que las herramientas que tiene la justicia, como los embargos, la inhibición general de bienes y otras tantas, son más efectivas que la creación de más burocracia y más trámites para el ciudadano y la justicia. Para sancionar este problema de los deudores alimentarios, tenemos que apuntar a una justicia mucho más rápida y mucho más ágil y no en la creación de más trámites y más burocracia, o sea, de más inflación legislativa. Repito, para cerrar mi comentario, en la fábrica de leyes que es el Congreso Nacional, no podemos sancionar leyes que choquen con otras leyes y mucho menos inconstitucionales. Y por más loable que sea este proyecto y por más malditos que sean los deudores alimentarios, esta ley nace con el vicio de ser abiertamente inconstitucional porque es procesal, naturaleza que está reservada a las provincias. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Esper. Gracias, diputado Esper.